En esta guía aprenderá cómo ver su información personal. Haga clic en el enlace. Observe la información general de la pestaña Información. Para ver la información de la dirección, haga clic en la pestaña Dirección. Haga clic en la pestaña Compensaciones para ver las compensaciones asignadas. Haga clic en la opción Impuestos. Observe la información de los impuestos. Para ver las otras retenciones asignadas, haga clic en la pestaña Otras retenciones. Haga clic en la opción Otras compensaciones. Para ver el método de pago asignado, haga clic en la pestaña Método de pago. Para ver los campos opcionales asignados, haga clic en la pestaña Campos opcionales. Haga clic en el botón Cancelar. Felicidades, ha completado la guía para ver información personal. Haga clic en la pestañadevelopa. Gracias por ver el video.